Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que ya da comienzo en el que vamos a estar hablando de todas las capacidades que nos da Power BI Premium y sobre todo un poco contaros las posibilidades que dentro de prácticamente poco tiempo podremos o podrán tener todo el mundo, también tener disponibles con nuevos tipos de licenciamiento con toda esta línea de analítica avanzada de Microsoft. En primer lugar, agradeceros a todas las personas que nos estáis escuchando, pues bueno, agradeceros el tiempo, este rato que nos brindáis para que espero que lo que os contemos sea algo que no conocéis. Creo que sí, porque de hecho lo que os vamos a contar en muchos casos es una preview, es una primicia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo creo que puede ser interesante. En segundo lugar, presentarnos. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocios dentro del área de desarrollo software y de BI en EFOR, dentro del grupo Integra, y me acompañan Lidia Orellana y Jorge Sanz, que son nuestros responsables del departamento y del área de analítica. Hola, Lidia, Jorge, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues echar las presentaciones y agradeciendo el tiempo, lo que siempre comento al principio de los webinars, vamos a, en primer lugar, el webinar está siendo grabado para que así, si tenéis algún tipo de problema o que os tengáis que ausentar durante esta hora del webinar, pues no os preocupéis, porque os enviaremos la grabación. En segundo lugar, también, bueno, y os enviaremos también la presentación que da soporte inicialmente al webinar. También vamos a activar ya tanto la zona del chat, para que si tenéis algún problema nos lo indiquéis allí, como también la zona de preguntas. Como estamos mucha gente conectada, evidentemente no podemos abrir el micro para que nos podáis preguntar, pero lo que sí que hacemos es que en la zona de preguntas os animamos y os invitamos a que nos vayáis ahí poniendo las preguntas. Si podemos, en los cinco o diez últimos minutos, intentaremos contestarlas y si no, como queda ahí guardado, no os preocupéis que posteriormente os contestaremos a todos. Tenéis también aquí, aparte de eso, bueno, tenéis aquí nuestros correos, porque si, bueno, pues si os ocurre alguna pregunta después del webinar, bueno, pues que sepáis que nos tenéis aquí para contactarnos y podernos lanzar estas preguntas. Yo, por mi parte, sin más, le voy a dar ya paso a Jorge y a Lidia. No vamos a hacer, creo que hay suficientes temas en los que vamos a comentar hoy. También queremos enseñaros temas en demo, con lo cual no quiero hacer ninguna presentación de quiénes somos. Creo que ahí hay gente que ya nos conocéis. Los que no nos conozcáis, os animo a entrar en la web de EFOR y que podáis ver un poco todo lo que estamos haciendo en todo lo que es la parte de analítica y de analítica avanzada, evidentemente, con Power BI, que al final, pues somos una de las empresas o de las consultoras, vamos a decir, avaladas por, en este caso, por Microsoft para este tipo de servicios. Así que, por mi parte, nada, le cedo el paso ya a Lidia y a Jorge, a Jorge Lidia, para que comiencen con el webinar. Jorge, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Iván, por la introducción. Como muy bien comentaba Iván, ¿no? El título de Power BI Premium al alcance de todos. Sabéis que las funcionalidades Premium incluidas en las licencias de Power BI, pues, bueno, pues era algo que, como se solía decir, alcance de muy pocos, ¿vale? Pues, sí que, bueno, hay unos anuncios que hubo en el Microsoft Ignite que se realizó hace 3-4 semanas. Bueno, se anunciaron nuevos tipos de licenciamiento, etcétera. Por lo tanto, hemos considerado que sería importante, pues, acercaros a todos vosotros estas funcionalidades que Premium nos ofrece, ¿vale? Y que, como os comentaremos, van a estar disponibles ya no solamente como capacidad, sino a nivel de usuario, ¿vale? Tenemos que poder tener usuarios que van a tener estas capacidades Premium, ¿vale? Bueno, yo creo que todos los que os habéis apuntado conocéis un poco lo que es Power BI. Power BI es una herramienta de analítica de datos, ¿vale? Que si viésemos los cuatro grandes grupos en los cuales podríamos dividir, ¿no? Lo que es la analítica, Business Intelligence, Big Data, Machine Learning y optimización, pues, Power BI cubre los tres primeros, ¿no? Puede ser una herramienta de Business Intelligence, fundamentalmente es una herramienta de Business Intelligence, pero también la podemos englobar dentro del área de Big Data por su conectividad hacia plataformas de Big Data, como puede ser Spark, etcétera, ¿no? Y temas de Machine Learning, que además es uno de los focos también que queremos hacer hoy, ¿vale? Como generar ese conocimiento avanzado de nuestros datos, ¿vale? También, como decimos, Power BI es una tecnología, ¿vale? Es una tecnología, no es un único producto, igual muchos solamente conocemos, ¿no? El Power BI Desktop, el Power BI.com, etcétera, pero realmente existe un gran ecosistema de aplicaciones y de servicios alrededor de lo que es Power BI. Como herramientas de autor, Power BI Desktop, como bien conocéis, Power BI for Excel, pues, es la capacidad de generar también esos modelos con Power Pivot dentro de Excel, que al final es la misma tecnología que está utilizando Power BI. También Paginated Reports, que es otra herramienta unida a la tecnología de Power BI y que es una de esas herramientas que os queremos enseñar porque es una herramienta que solo está disponible en la versión Premium, ¿vale? Sí que es cierto que viene heredada de su hermano pequeño, digamos, SQL Server Reporting Services, pero hoy os queremos enseñar también esta herramienta que nos permite generar lo que se denominan estos informes paginados que se denominan Pixel Perfect, ¿no? Es decir, preparados para la impresión, etcétera, ¿vale? También tenemos las apps, tenemos las aplicaciones mobile para iOS y Android y la aplicación nativa para Windows 10 para poder visualizar y consultar nuestros cuadros de mando. También tenemos la parte web con Power BI.com, la parte del servicio de Power BI. Tenemos en vez como la solución para embeber nuestros cuadros de mando dentro de aplicaciones de terceros y dar acceso a usuarios sin necesidad de tener licenciamiento o donde nos queremos centrar hoy que es la parte Premium de Power BI. Y además tenemos dos aplicaciones de servidor, lo que es Report Server, que también nos contaremos hoy un poco qué es Report Server porque se licencia también con las licencias Premium y SQL Server Analysis Services como lugar donde desplegar los modelos que vamos a consumir luego, ¿vale? Dentro de Power BI, ¿vale? Como os decía, al final Power BI no es más que una tecnología y esa tecnología tiene distintos colores o sabores, ¿vale? Con distintas aplicaciones, distintas herramientas, servicios, etcétera, que tenemos disponibles, ¿vale? También a nivel de arquitectura, esa distinta capacidad de trabajar con distintos productos, distintas herramientas, etcétera, pues nos da lugar a distintas arquitecturas de despliegue de la solución de Power BI, dependiendo de dónde coloquemos cada una de las, digamos, cada una de las fases, ¿no? Del ciclo de vida del dato, si es en el Data Source, ¿vale? Si es el dato que ya hemos obtenido, si es el dato que hemos modelizado o si es el dato que estamos visualizando, dependiendo de, pongamos, cada una de estas capas, vamos a tener distintas arquitecturas, ¿vale? Como decíamos, hoy nos vamos a centrar en la parte premium, en la parte de licenciamiento y del servicio premium que nos ofrece Power BI, aunque también comentaremos, ¿vale? La parte de report share, ¿vale? Bueno, ¿cómo está licenciado actualmente? Creo que más o menos todo el mundo lo puede conocer, no voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Es decir, tenemos una licencia free, que son licencias gratuitas, ¿vale? En las cuales cualquier persona se puede registrar en Power BI.com, puede descargarse Power BI Desktop, que sabéis que es gratuito, y a partir de ahí, pues, hasta un tamaño de un gigabyte de modelo, pues, podemos generar nuestros cuadros de mando y publicarlos a través de Power BI.com, ¿vale? Si queremos tener más capacidades, más funcionalidades o queremos compartir estos cuadros de mando con otros usuarios, nos pasaríamos a lo que son las licencias pro, ¿vale? En las cuales vamos a pagar por usuario, los modelos son, de nuevo, hasta un gigabyte, tenemos Power BI Desktop, tenemos Gateway Local, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es, una vez que publiquemos esos cuadros de mando, ser capaces de actualizarlos contra los datos que tenemos on-premise en nuestra organización, espacios de trabajo para compartir con usuarios, etcétera, ¿vale? La parte de embed, que os comentaba, en la cual ya no pagamos por usuario, sino pagamos por capacidad, contratamos una capacidad, y lo que nos permite es esa inserción de los cuadros de mando en herramientas de terceros, ¿vale? Yo puedo tener la intranet corporativa en la cual quiero publicar mis cuadros de mando y quiero que todo el mundo tenga esa accesibilidad, pues igual, en vez de comprar una licencia para cada uno de los usuarios, pues podemos contratar ese embed que nos va a dar esa posibilidad, ¿vale? Lo mismo nos ocurre con Premium, también es un pago por capacidad, ¿vale? Pero aquí ya no solamente es para publicarlo en herramientas de terceros, sino es para el propio acceso a Power BI.com, a lo que es el propio servicio. Y ahí vamos a ver cómo existen capacidades, funcionalidades avanzadas, que es donde nos queremos centrar en el día de hoy. Temas de inteligencia artificial, de X... el endpoint de XMLA, informes paginados, data flows, etcétera, etcétera, ¿vale? Además, podemos tener un entorno on-premise, ¿vale? Aparte de esto, tendríamos Report Server, que sería ese entorno on-premise en el cual, a través de SQL Server 2017, con software assurance, podríamos tener desplegar nuestros cuadros de mando en un entorno local, ¿vale? Antes de pasar a la siguiente página, nada, yo creo que es muy interesante esta página, en la que se puede ver todos los licenciamientos que hay, porque además estoy recordando que hicimos al final del verano un webinar de Power BI en el que nos preguntaba... lo hicimos un poco distinto, la gente nos iba preguntando dudas, y muchas de las preguntas que nos hacían era precisamente sobre el tipo de licenciamiento, ¿no? De cómo poder embeber cuadros de mando dentro de una aplicación externa, qué tipología de licencia será, entonces yo creo que es muy interesante, antes de pasar a la parte ya premium y de novedades, un poco aclarar y contar, pues, todos estos tipos de licenciamiento, y qué permite y qué no hacer en cada caso. Yo creo que es interesante que lo... Al final, cuando se aborda un proyecto de implantación en una organización de Power BI, es una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque no hay una solución única, muchas veces son soluciones híbridas, ¿no? Pues, oye, pues este conjunto de datos, estos cuadros de mando, los voy a publicar a través de Enver, para que sean accesibles para toda la organización, esta parte las voy a publicar únicamente en Pro, y por la criticidad del dato, etcétera, etcétera, pues, podemos de alguna forma hacerlo en entornos comprens, ¿vale? Bueno, ¿qué es premium? Si te parece, Lidia, puedes contarles un poquito en qué se diferencia a grandes rasgos, ¿no? Premium o qué nos aporta de premium como funcionalidades. Eso es. Bueno, estamos aquí fundamentalmente para hablar del licenciamiento nuevo, ¿no? Que ha arrancado ahora con la segunda generación de premium, pero no queríamos pasar por alto, pues, las funcionalidades que ya existen en lo que hemos denominado la primera generación, ¿no? La licencia premium que ya existe hoy en día, ¿no? Y queríamos hacer un repaso sobre la mayoría de ellas. Algunas de ellas las veremos después en formato demo, vamos a seguir un poquito más con la presentación ahora mismo. Bueno, una de ellas, que creo que ya se ha mencionado, es la posibilidad de publicar conjuntos de datos de gran tamaño, ¿no? Al final lo mencionaba Jorge en la slide anterior, con la licencia pro existe esa limitación de un giga de publicación de modelo, pues, con este tipo de licenciamiento, pues, se amplía significativamente, ¿no? Y evitamos ese gap que, creedme, se alcanza cuando ya empezamos a trabajar con conjuntos de datos lo suficientemente grandes. Por otro lado, también mencionado en el tipo de licenciamiento anterior y muy interesante, el licenciamiento premium que licencia la parte de report server, ya se ha mencionado, el servidor de informes local, pueden existir una serie de informes que, por lo que sea, por criticidad de datos, temas de GDPR, etc., pues, hay un requisito que es que ni siquiera la capa de visualización deba pasar a una nube pública o compartida o privada y, en ese caso, pues, tendríamos esta posibilidad de publicar en este entorno local, ¿no? Otra de las funcionalidades muy interesantes y a veces desconocida, la capacidad de generar, bueno, generar a través de una herramienta que veremos después y publicar informes paginados dentro de nuestro portal, ¿vale? Estos informes, luego lo veremos, muchas veces son la solución a muchas de las problemáticas que aparecen en las compañías, que, bueno, el cuadro de mando que todos conocéis, pues, está muy bien, pero muchas veces hay temas que se solucionan, pues, con un informe mucho más clásico, paginado, como veremos, formato tabla, etc., ¿vale? Luego lo veremos. El tema de compartir, esta es la fundamental, ¿no? Y el motivo por el cual muchas veces se salta de esa licencia pro a ese licenciamiento premium, la posibilidad de compartir nuestros dashboards con otros usuarios sin necesidad de que estos tengan la licencia por usuario pro, ¿vale? Con la salvedad de que todos aquellos que tengan que seguir generando informes necesitan seguir teniendo esta licencia, ¿vale? Para poder publicar, etc., pero todos aquellos que sean visores únicamente consuman estos cuadros de mando, pues, ya no necesitaremos asignarles este tipo de licencia y, por lo tanto, nos ahorraríamos este coste. Otro de los temas también muy interesantes, que todos son interesantes, me estoy repitiendo, pero el aspecto de la inteligencia artificial, como este lo veremos, bueno, pues, qué deciros, ¿no? Que se han seguido ampliando las capacidades de inteligencia artificial que ya existían en el licenciamiento pro y en desktop, pues, los han seguido ampliando con este modo de licenciamiento y muy interesante el preempaquetamiento que ha hecho Microsoft en este sentido. Y no hemos querido dejar de mencionar, aunque sabemos que ya se liberó para el licenciamiento pro hace ya algún tiempo, pero nació en Premium, ¿vale? La actualización incremental, que repito, a día de hoy ya está disponible en la licencia pro, pero muy importante a la hora de trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿vale? Sobre todo si al final tus datos, pues, en origen viven en otra nube pública, temas de costes, etc. ¿Vale? ¿Me pasas la diapositiva, Jorge, por favor? Bueno, vale. Y ahora ya sí, todo lo que hemos visto hasta ahora son funcionalidades que ya existían en la licencia Premium actual y ahora este pequeño resumen, ¿no? Que nos ha ofrecido Microsoft en el evento que mencionaba Jorge de qué es lo que aporta esta segunda generación de licenciamiento Premium, ¿vale? Hemos querido destacar ahí en negrita porque luego además incidiremos muchísimo más en este tipo de licenciamiento. Han generado una licencia Premium por usuario, en lo personal creo que muy necesaria, ¿vale? Porque muchas veces el salto que existía en costes de la licencia pro a la licencia Premium, digamos, por capacidad más corporativa, era grande, ¿vale? Muchas veces era una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Sí, yo creo que al final también aquí el movimiento de Microsoft ha sido muy de... Premium estaba muy orientada inicialmente a ese licenciamiento por capacidad, ¿vale? Pero le han ido nutriendo de funcionalidades, ¿vale? Que son muy interesantes disponer también, oye, para un grupo reducido de usuarios, ¿vale? Entonces, en vez de ir moviendo las capacidades que estaban desarrollando en Premium y las moviendo en Pro, como nos contaba Lidia, ¿no? Por ejemplo, la actualización incremental, lo que han hecho es generar un nuevo tipo de licenciamiento, que es, te da acceso a todas las funcionalidades Premium que vamos a ver durante la sesión de hoy, ¿vale? Pero sin la necesidad de tener que contratarlo para toda nuestra compañía. Yo puedo tener 10 usuarios que necesitan inteligencia artificial, que necesitan datasets más grandes, etcétera. Informes paginados. Informes paginados, etcétera. Eso es, eso es. Por otro lado, un rendimiento mejorado, ¿vale? Nos dicen que, bueno, que las operaciones de análisis se ejecutaran hasta 16 veces más rápido, ¿vale? Súper relevante este punto, el tema del performance. Escala mayor con, no van a existir límites de simultaneidad de las actualizaciones, muchas veces tendríamos que hacer un control de cuánto tiempo tardaba en actualizarse un determinado dataset para ir programando en consecuencia, etcétera. Bueno, pues esto nos lo saltaríamos. Menos restricciones de memoria, una separación completa entre la interacción del informe y las actualizaciones programadas. Además, esto lo veremos. Nuevas métricas para la gestión del rendimiento y capacidad de la plataforma. Ya existían una serie de métricas a través de las cuales, pues bueno, gestionar y gobernar todo esto, veremos que lo han vitaminado en este sentido. Perdón, Jorge. No, no, perdona. No, no, no. Bueno, la parte de un autoescalado, ¿no? Que nos permita, pues eso, de forma automática. Sí, 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 eso es. Perdón. Es una forma de, digamos, de realmente convertir como un pago por uso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurría, no? Tú tenías levantado tu servicio premium con 8 cores, etcétera, etcétera, las 24 horas del día cuando realmente tienes picos, ¿no? Entonces, tenías que pagar por una capacidad que realmente, seguramente no estabas consumiendo el 100% de tu tiempo, ¿vale? Bueno, este autoescalado que nos va a permitir es dimensionar y que se vaya autoescalando en base a las necesidades que vayamos teniendo en nuestro uso, ¿no? Eso es. Gracias, Jorge. Y, bueno, por último, estos gastos generales, ¿no? Que nos comentan aquí que a nivel de administración que se reducen significativamente. Si me pasas. Vale. La parte de premium per user que queríamos destacar porque creemos que es una de las grandes novedades de esta segunda generación de licenciamiento premium. Hemos querido aclarar tres preguntas, ¿vale? Tres grandes preguntas que puede que os estéis formulando ahora mismo. La primera de ellas, bueno, la gran pregunta de qué es. Lo adelantaba un poquito antes, Jorge. Al final, este licenciamiento lo que va a permitir es, a un coste más reducido, el coste todavía no se ha liberado, ¿vale? Ya os lo adelanto. A un coste más reducido que estamos todos esperando saber cuál es. Disfrutar por usuario de estas capacidades que nos daba el licenciamiento premium, como pueden ser informes paginados, inteligencia artificial, ¿vale? Adicionales a los que dispondríamos en una licencia pro. Y en este sentido, adicionales, ¿por qué? Otra de las preguntas es, ¿necesito tener la pro? Y adicionalmente, es decir, ¿es un add-on? No. Es decir, el licenciamiento por usuario premium no limitará ninguna de las capacidades que tiene actualmente un usuario con licencia de Power BI Pro. Es decir, no hace falta contratar las dos al mismo tiempo, ¿vale? Y, bueno, a nivel de funciones, funcionalidades, hemos querido dejaros ahí una tabla, ¿vale? Quizá destacar alguna de ellas que veremos ahora, como el tema de capacidades de inteligencia artificial, el aspecto de, bueno, el Lifetime Management Cycle que veremos, que yo creo que es muy interesante también y a veces muy desconocido. Y sí que quizá las aspas del final, ¿no? Que, bueno, eso son quizá las funcionalidades que sí que se disponerían por capacidad y no por usuario. Y aquí, en este sentido, quizá destacar la parte del report server, ¿no? Que, si recordáis, se licenciaba con el premium por capacidad. Pues eso, realmente, si lo pensáis, realmente tiene sentido, se perdería en este licenciamiento por usuario, la capacidad de publicar informes en local. Ahora vamos a pasar a la parte demo. Hemos dejado también algunas slides, de manera que iremos saltando de la presentación a la demo, etcétera. Vamos a ver si nos respeta la plataforma. Para los que nos conocéis, sabéis que somos valientes, nos gusta enseñar la herramienta y no va a ser menos hoy, ¿vale? Entonces, hemos dividido en 6, 7 funcionalidades que queremos enseñaros. La mayoría o todas, de hecho, se han mencionado durante la presentación. Y, pues, cuando quieras, Jorge, empezamos con la demo. Muy bien, gracias. Gracias, Lidia. Súper interesante. Vale. Capacidades premium, ¿no? Esto es una pregunta que nos encontramos muchas veces, ¿no? Pero, ¿esto es el premium? ¿Pero esto ahora qué es? ¿Dónde se pone? ¿Qué es? Etcétera, ¿no? Bueno, pues, vamos a intentar aclararlo, ¿no? Tú, al final, lo que contratas, ¿vale? En ese Power BI Premium, pues, una serie de núcleos virtuales, una serie de, digamos, de tamaños, ¿vale? Que vamos a poder contratar, ¿vale? Y sobre los cuales vamos a desplegar todo lo que son los distintos artefactos que vamos a tener dentro de nuestro Power BI, ¿vale? Bueno, aquí veis algunos pantallazos que he sacado. Ahora entraremos un poquito para que lo veáis, ¿no? Lo que es importante es que estas capacidades premium se habilitan a nivel de workspace, ¿vale? A nivel de espacio de trabajo. Quiero decir, al final, tú contratas un premium, ¿vale? Eso te da, pues, dependiendo del nivel, pues, unos cores, una RAM, etcétera, etcétera. Y luego lo que vas a decirle dentro de tu licencia, de tu tenant de Power BI, ¿qué espacios de trabajo van a consumir ese workspace, ¿vale? Vamos a hacerlo para que lo veáis. Te confirmo que te vemos, ¿eh? Me confirmáis que me veis. Sí, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, dentro del portal de administración, ¿vale? Que, para lo que no sabéis, pues, desde la rueda de herramientas de arriba, pues, accederíamos al portal de administración. Aquí lo que tenemos es la configuración de la capacidad, ¿vale? En esa configuración de la capacidad, pues, tenemos, pues, toda la información de lo que tenemos, ¿no? Pues, cuál es el tamaño que tenemos contratado. Tenemos un P1, que tenemos acceso a 8 núcleos virtuales, lo hemos desplegado en el norte, diríamos quiénes son los administradores de la capacidad. Empezaríamos a configurar, ¿vale? Todo lo que sería la, cómo nuestra capacidad, ¿vale? Va a trabajar. Si vamos a activar o no, inteligencia artificial, valores máximos de memoria, si permitimos el uso de desktop. Bueno, ya veis que hay varias configuraciones. No voy a entrar en evaluarlas, ¿vale? Para configurar un poco lo que sería esta capacidad, ¿vale? Lógicamente, como decíamos, esta capacidad, finalmente, lo que hacemos es que la vamos a desplegar en lo que son los espacios de trabajo, ¿vale? Esos espacios de trabajo se distinguen porque aparece este diamante, ¿vale? Cuando accedamos ahora, vais a ver que dentro de mis áreas de trabajo hay algunas que tienen este diamante, y lo que significa es que esa capacidad está asignada, ¿vale? Perdón, ese espacio de trabajo está asignada a una capacidad premium. Eso implica que para ese espacio de trabajo están habilitadas todas las funcionalidades que nos ofrece premium, ¿vale? Si volvemos al portal, ¿vale? Podríamos ir, bueno, aquí es donde generamos una nueva, podemos ir a mis áreas de trabajo. Ya veis que yo tengo dos áreas de trabajo que aparecen con ese diamante que implica que están habilitadas con las capacidades premium. Si accedemos a una de estas áreas de trabajo y nos vamos a la configuración, ¿vale? Aquí tenemos la pestaña premium, y en esa pestaña premium le digo que tiene capacidad dedicada, y aquí dispongo de distintas capacidades que tenemos desplegadas, ¿vale? Pues tenemos una propia aquí en el norte de Europa, otra en Estados Unidos, otra en Asia, etc. En el momento que yo activo esto para este área de trabajo, automáticamente voy a poder hacer inteligencia artificial, tengo el endpoint XMLA, que luego lo vamos a ver, que sería este de aquí, ¿vale? Vamos a poder generar informes paginados, los tamaños de los datasets van a crecer, vamos a poder hacer ALM, etc. Y puedo seguir manteniendo otras áreas de trabajo en las cuales no tenemos estas capacidades, ¿vale? De forma que lo que va a ocurrir es que cuando venga este premium por usuario, todos los usuarios que accedan a un área de trabajo que tenga habilitadas las capacidades premium, van a tener que tener una licencia premium por usuario. Igual que ocurre ahora que si un usuario no tiene una licencia pro, no puede acceder a un área de trabajo y le salta una alerta de seguridad, va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿vale? De forma que ya veis que es una forma muy rápida de poder desplegar estas capacidades premium y estas características premium dentro de lo que son nuestros espacios de trabajo y de nuestro TENA, ¿vale? Importante la parte de medir las capacidades, ¿no? Al final estamos contratando una capacidad, ¿vale? Y queremos saber si necesitamos ampliarla, si necesitamos bajarla, dónde se nos está yendo la carga de trabajo, etc. Como bien nos explicaba Lidia, una de las cosas que va a cambiar con la segunda generación de Power BI Premium es que vamos a poder tener ese autoescalado, pero en este momento eso no es posible, ¿vale? Entonces, accedemos y tenemos generado un área de trabajo en la cual hemos desplegado una aplicación de Power BI que nos da las medidas, ¿vale? De nuestra capacidad, ¿vale? No hemos puesto las medidas reales, lógicamente, ¿vale? Pero, bueno, podríamos conectar nuestros datos y podríamos visualizarlas de nuestra capacidad. Bueno, por aquí veis un poco la información que nos está dando, ¿no? Pues, de hecho, de la memoria, los tiempos de espera de las queries, pues, aquellas que han pasado más de 100 milisegundos, los tiempos de espera de los refrescos, los tamaños de los diferentes... Aquellos que conocéis el portal de administración donde nos da información de los datasets que más se visualizan, etcétera, etcétera, aquí nos vamos un poco a un nivel de detalle mucho mayor, ¿no? Para saber si tenemos cuellos de botella, ¿vale? Dentro de nuestra capacidad, ¿dónde están ocurriendo esos cuellos de botella? Tanto en datasets, como en informes paginados, como en data flows, etcétera. La verdad es que da una información muy exhaustiva, ¿vale? Para tener muy bien gestionado, muy bien gobernado, muy bien controlado, ¿vale? Todo lo que sería la información que aparece, ¿vale? O el uso que se está haciendo de nuestra capacidad, ¿no? Para ver las capacidades de tenerlo que aumentar o no tenerlo que aumentar. Bueno, ya veis que mucha información nos ofrece estas métricas que son similares a las que tenemos con Power BI Pro, de uso de un espacio, etcétera, etcétera, pero, digamos, ya bajando al nivel de la infraestructura, ¿vale? Bueno, data flows, otro de los elementos que también se cambian, ¿no? O se amplían, ¿no? Dentro de Power BI Premium, ¿vale? Para aquellos que no conocéis data flows, que fue algo que se incorporó hace ya unos meses, pero sí que vemos en las organizaciones que no las empleáis mucho, ¿vale? Es como aquellos que trabajáis con desktop, yo siempre lo describo igual, imaginaros que la parte de query, la parte de conexión a los datos, la parte del tratamiento de esos datos que hacemos en la parte de query antes de cargarlo al modelo, pues somos capaces de sacarlo del desktop y moverlo al servicio, ¿vale? De forma que lo que vamos a hacer es que esa preparación de los datos no lo va a hacer el usuario en desktop, sino lo va a hacer directamente sobre el portal de Power BI, ¿vale? Bueno, esto ya se puede hacer con las licencias PRO, pero sí que es cierto que hay una limitación, ¿vale? En las licencias PRO que trabajan con data flows, lo que no puedes hacer es referenciar consultas o entidades entre diferentes data flows, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Esto es un data flow, ¿vale? Voy a volver a mi, para que veamos desde el principio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un data flow en el cual hemos definido distintas entidades, ¿vale? A ver si, como bien decía Lía, nos respeta. Vale, aquí ya veis, tenemos distintas entidades, es decir, distintas consultas que hemos generado en query, ¿vale? Si accedemos a verlas, ¿vale? Esto lo podemos hacer con PRO. Lo que no podemos hacer con PRO es como hacemos en desktop, es decir, botón derecho sobre una tabla, hacerle referencia para aprovechar ese trabajo que hemos hecho para traernos unos datos, ¿vale? Y poderlos, de alguna forma, reutilizar, ¿vale? Ya veis aquellas que aparecen con este iconito del rayo, ¿vale? Significa que están haciendo referencia a otra entidad, ¿vale? Entonces, vamos a poder generar esas referencias, digamos, entre distintas entidades que vamos a tener un data flow, algo que con Power BI Pro no podríamos, ¿vale? O incluso, también muy interesante, la capacidad de agregar referencias vinculadas, que pueda tener en cualquier espacio de trabajo que tenga dentro de mi licencia, dentro de mi TENAR, ¿vale? Y que esté en bajo un espacio de trabajo premium, ¿vale? Aquí vamos a ver que me va a traer todos los data flows que podemos tener dentro de mi TENAR, ¿vale? Y voy a poder vincularlos. Significa que los tengo accesibles, no que los pueda modificar, ¿vale? Es decir, yo puedo tener un espacio de trabajo donde haga, digamos, el data warehouse, me traiga los data flows, me traiga todos los orígenes de datos y luego, a partir de ahí, ya voy a irme generando en cada espacio de trabajo, ¿vale? Los orígenes de datos que necesitamos, ¿vale? Bueno, pues ahí cargaría nuestros data flows con los cuales podríamos vincular, ¿vale? Dentro de este nuevo, nueva entidad que estamos generando, ¿vale? Dentro del CRM, pues yo quiero referenciar a leads, ¿vale? O voy a coger otra que no sea, porque estoy en el mismo, ¿vale? Podría referenciar a cualquier conjunto de datos, a cualquier data flow que tenga en cualquier área de trabajo de mi espacio premium, ¿vale? Y esto, como decía, algo que quizás estamos muy acostumbrados a verlo en Power BI Desktop, esto no se puede hacer con las licencias pro data flow, ¿vale? ¿Vale? Informes paginados, le paso a mi compañera Lidia para que os lo cuente, así descanso yo también un poco, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora lo que os comentaba antes, ¿no? La capacidad de tener publicados dentro de nuestros espacios de trabajo este tipo de informes. He querido mantener la presentación para que luego, bueno, lo tengáis a la disposición, ese cómo se crea, ¿no? Ese nuevo informes paginados. Y ahora, si os parece, vamos a salir ya al entorno web, ¿vale? Para que lo veáis publicado e incluso veáis qué es lo que os trasladaba antes, ¿no? Del formato, etcétera. Bueno, esto que veis aquí es este informe paginado que tenemos publicado al igual que y conjuntamente con el resto de informes dentro de nuestro espacio de trabajo, ¿vale? Dentro de nuestro espacio de trabajo premium. Y como veis, tiene un formato distinto al que estamos más habituados, ¿no? Con respecto al trabajo con desktop más clásico. Veis que aparece el concepto... ¡Uy! La sesión ha expirado. Pues vamos a ver. Si no, mientras, lo que vamos a hacer, mientras carga el informe en el entorno web, os voy a enseñar qué es igualmente interesante, cuál es la herramienta a través de la cual desarrollamos este informe, ¿vale? Porque como veis, no es desktop, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es Power BI Report Builder, ¿vale? Es una herramienta de descarga gratuita. Os la podéis descargar en vuestros equipos y lo que te permite es diseñar este tipo de informes que muchas veces se les denomina también Pixel Perfect, ¿vale? Por toda la capacidad de diseño que se tiene a nivel de tamaños, ubicaciones, etcétera. Esta herramienta nos permite guardar en el servicio de Power BI el informe una vez lo tengamos desarrollado y una vez publicado es cuando accederíamos a él a través de lo que estábamos viendo antes, ¿vale? A ver si nos lo ha cargado ya. Aquí sigue pensando. Es un poco pesado. Espero poder enseñarlo. Si no, voy a ir mientras tratando de ver todas las funcionalidades, pero sobre la herramienta de diseño, ¿vale? Esto lo podemos ejecutar para tener una vista de, bueno, cómo se quedaría publicado. De hecho, es muy semejante a lo que estabais viendo en el portal, ¿vale? Me está poniendo piedras en el camino, ¿eh? Bueno, ya sabes, al final, como nos gusta hacer aquí siempre las demos, tenemos siempre ese... Me he puesto la tirita antes de la herida, Iván. No pasa nada. Pero bueno, creo que siempre es más interesante que un poco lo podáis ver directamente y que no solo sobre la presentación, que al final es un poco... La presentación todo lo aguanta, ¿no? Siempre nos gusta un poco poderos lo enseñar y que lo podáis. Queríamos enseñaros también la función de exportar, ¿no? Que al final, cómo conseguimos que esta tipología de informes, pues la tabla se redimensione en función del número de filas que tenga, sin tener scrolls, ni nada por el estilo. Es un tipo de informe que está preparado para ser impreso, para ser compartido, etcétera. Entonces, bueno, no vamos a dedicarle mucho más tiempo porque parece que si no quiere funcionar... Vamos a dejarlo cargando que yo creo que pasamos al siguiente punto y lo acabará. Sí. Lo acabará de cargar. Bueno, queda poquito. Les quería enseñar la función de exportar, sobre todo para que se viese el porqué de utilizar esta herramienta, que muchas veces es la solución a muchos problemas. Quiero poner una tabla, pero, Jolín, es que cuando lo exporto el informe de Power BI a un PowerPoint, pues me aparece el scroll, entonces no se ven todos los datos. Bueno, pues ese tipo de problemas se solucionan con esta otra herramienta. Mira. Ahora ha cambiado de parecer. Muchas cosas abiertas, yo creo. Sí. Bueno, si quieres continuamos con el siguiente punto. Vamos a continuar. Luego, si no, como podemos tener inteligencia artificial, lo abro. Lo haremos, lo haremos, ¿vale? Vamos a dejarlo cargando, ¿vale? Bueno, otra de las funcionalidades que se incorporan dentro de lo que es Power BI Premium es la gestión ágil, ¿vale? Del ciclo de vida, ¿vale? Es decir, ¿qué es la gestión del ciclo de vida en Power BI? Bueno, no sé si os ha ocurrido, ¿no? Al final, cuando tú hablas de un entorno de desarrollo, tanto de una aplicación o de un entorno de BI, etcétera, siempre hablamos de tener distintos entornos en los cuales desarrollar nuestro cuadro de mando, un entorno en el cual el usuario pueda testear ese cuadro de mando y el entorno en el cual el usuario pueda pasar a producción, ¿vale? Ese cuadro de mando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a ofrecer ALM, ¿no? Dentro de Power BI, pues hacer este ciclo. Hacer este ciclo de una manera, digamos, automática o de una manera rápida, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que nos va a permitir es mover lo que vamos a denominar artefactos, ¿vale? Que son, pues, datasets, reports, dashboards, etcétera, poderos mover entre estos entornos que decimos de desarrollo, testeo y producción, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a permitir en la versión que tenemos actualmente? Bueno, pues mover dataset, reports y dashboard. ¿Qué es lo que no va a movernos? Informes paginados, data flows, datasets que son generados con PUS, o sea, que le vamos, digamos, inyectando los datos, es decir, no está disponible para todos los artefactos, pero sí para lo que son artefactos los más clásicos, ¿no? Que le enseñamos el 90% de nuestro trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es mover estos artefactos entre los distintos entornos, ¿vale? En los cuales vamos copiando propiedades, cuáles son los orígenes de datos, los parámetros, los elementos visuales, las páginas, los paneles de cada uno de los dashboards, lo que es el metadata, lo que es el modelo relacional, todo eso nos va a ir moviendo entre los distintos entornos. Lo que no nos va a mover, por ejemplo, son los datos, ¿vale? Es normal, ¿no? Es decir, en un entorno de test no tenemos los mismos datos que en un entorno de producción. Entonces, lo que yo quiero es que me mueva, por decirlo de alguna manera, la plantilla del informe al entorno de producción y ya una vez en el entorno de producción, lo que vamos a decirle es, bueno, ahora actualízame los datos con los datos de producción. Lo que yo quiero es que los permisos o las asignaciones de roles, etcétera, todo ese tipo de seguridad que depende ya del entorno en el cual nos encontremos, ¿vale? Va a ser distinta en cada uno de los datos. Por lo tanto, esos procesos de ALM no nos lo van a copiar, ¿vale? Aquí os dejo un ejemplo, ¿vale? De cómo funciona el ALM, pero, bueno, quizá lo que vamos a hacer es verlo, verlo directamente, ¿vale? Mira, mi informe paginado. Mi informe paginado, Lidia, ya está. Bueno, simplemente lo que quería contar Lidia, ¿no? Pues esto es un informe paginado, o sea, ya tenemos páginas donde puedo ir moviendo de una página a otra página, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, que lo voy a poder exportar a un PDF, a un Word, a un Excel, etcétera, etcétera. Bueno, casi lo tienes, Lidia, casi. La primera página estaba perfecta, ¿vale? Bueno, simplemente si vamos a las canalizaciones de implementación, que se denomina, que la traducción es un poco extraña, ¿vale? Vamos a crear una, lo que vamos a decir es que creamos una nueva canalización, que lo vamos a llamar, por ejemplo, E4ALM, ¿vale? Le voy a decir que quiero crear esta nueva canalización porque podemos tener varias, ¿vale? Y entonces, lo que ya veis que me ha generado el entorno de desarrollo, el entorno de test y el entorno de producción. ¿Cómo funciona? Pues al final lo que le vamos a decir a nuestro ALM, le vamos a asignar, ¿vale? cuál es el espacio de trabajo que corresponde a desarrollo, ¿vale? Pues E4Premium, ¿vale? Y a partir de aquí, él me va a generar los otros dos, tanto el de producción como el de probar, ¿vale? Voy a acceder a otra licencia, ya tenemos uno desplegado, que yo creo que lo vamos a ver muchísimo mejor, ¿vale? Un segundo. ¿Vale? Aprobamos la notificación. Vale, así vamos a ver ya uno que tenemos desplegado y que ya tenemos los distintos espacios de trabajo, etcétera. Aquí tenemos nuestro canal de implementación, aquí tenemos, ¿vale? Ya veis que en el entorno de desarrollo tenemos dos datasets con dos cuadros de mando con un panel. Nos está diciendo que está en amarillo, ¿por qué? Porque al final tenemos cosas que tenemos aquí en el entorno de desarrollo que no tenemos en el entorno de probar, ¿vale? De forma que yo lo que podría hacer ahora es cualquiera de estos elementos que han sido actualizados, yo lo podría seleccionar y decirle, oye, quiero implementar, ¿vale? Este, en este caso, es un dataset de AEDEMO, ¿vale? Si yo lo desea ahora implementar, lo que haría es sustituirme este dataset por moverlo a mi entorno de probar, ¿vale? En el momento que queramos pasarlo del entorno de probar al entorno de producción, veis, en este caso sí que me dice que está todo actualizado, ¿vale? Yo podría coger este y forzar, por ejemplo, una implementación, ¿vale? De forma que, como veis, en todos los momentos puedo ir moviendo el mismo elemento entre los distintos entornos que tenemos los de implementación, ¿vale? De forma que así vamos a ser capaces de generar ese ALM, ese ciclo de vida de nuestros cuadros de mando. Entonces, en nuestro día a día es algo que nos ocurre muchas veces, es que al final pruebas en el mismo sitio que testeas, que desarrollas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, bueno, estos entornos lo que hacen es ayudarnos, ¿vale? En este trabajo, ¿vale? Ahí está el segundo, la segunda página y lo que os queríamos contar, ¿no? La parte de exportación, más allá del PowerPoint o PDF que se puede hacer en Pro, ¿vale? Con los informes paginados, pues tenemos varias opciones, ¿vale? De cómo poder exportar, ¿vale? Además es Pixel Perfect, o sea, si esto lo exportamos a Word, aparece tal cual lo estamos viendo en nuestra página, ¿vale? Y con tantas páginas como páginas tenga nuestro informe de páginas, ¿vale? Vale. Un punto también importante, ¿vale? Es el XMLA, ¿vale? Que esto seguramente es algo para cuestiones quizá un poquito más técnicas, pero si hay alguno más técnico lo va a entender muy rápido los beneficios que tiene utilizar XMLA, ¿vale? ¿Qué es XMLA? XMLA for Analysis es un estándar de la industria para el acceso a datos en sistemas analíticos, ¿vale? ¿Esto qué implica? Hasta ahora, Power BI era un ecosistema Microsoft, ¿vale? Tú generabas los datasets con Power BI Desktop o con Visual Studio, si lo ibas a hacer sobre Analysis Services, te lo mandabas al servicio, te conectabas desde Excel, etcétera. De alguna manera era un entorno muy propietario, muy de Microsoft. Lo que han hecho es, a través de Premium, implementar XMLA, ¿vale? XML for Analysis, que es lo que nos, lo que incorpora es un estándar de la industria a la hora de realizar consultas analíticas, ¿vale? ¿Esto qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Pues, por ejemplo, a cosas como las que os he puesto aquí, ¿no? Podemos trabajar ahora con Visual Studio con proyectos de Analysis Services. Hasta ahora, tú desde Visual Studio no podías desplegar un modelo en el servicio de Power BI, ¿vale? No podías hacerlo. No podías hacerse un Analysis Services, etcétera. Pero desde Visual Studio no podías hacerlo. Imaginaros la capacidad que nos da esto de, por ejemplo, ese Visual Studio, ese modelo que tenemos, meterlo en un control de código puente. O en un lugar en el que veamos las modificaciones que hay en cada una de las protecciones o desprotecciones que se hagan. Copias de seguridad, etcétera, etcétera. Podemos atacarlo desde SQL Server Management Studio. O sea, quiero hacer una consulta rápida contra el modelo que tengo desplegado en Power BI, ¿vale? Pero hasta ahora o te abrías una Excel o te abrías un Desktop, no, directamente desde Management Studio. SQL Server Profiler es el analizador de consultas para ver el rendimiento que estoy teniendo en mi sistema. PowerShell, Report Builder, como hemos visto, herramientas de tercero, DAX Studio, Excel, incluso un tema muy interesante también, podemos hacer desarrollo, ¿vale? Desde .NET, desde Java, etcétera, que lancen consultas a nuestro modelo desplegado en Power BI, ¿vale? Y nos traigan los resultados, ¿vale? Esta apertura que ha hecho con este Endpoint XML-A quizás es una cuestión muy técnica, ¿vale? Pero aquellos que conozcáis que es XML-A es que abre un mundo de posibilidades de implementación muy grande, ¿vale? Simplemente dos ejemplos tenía aquí abiertos, ¿vale? Aquí veis como, bueno, yo estoy conectado con Management Studio de SQL Server directamente a mi licencia Premium y sobre ella yo podría realizar directamente queries, ¿vale? Yo podría aquí hacer una query cuando me conecte, ¿vale? Directamente contra el servidor, ¿vale? De forma que yo pueda escribir aquí, ¿vale? Evaluate y ya, pues bueno, ya veis las típicas DAX, ¿no? De donde poder trabajar con mis datos, sacarme una consulta, etcétera, etcétera. Puedo generar un script que se ejecute en el agente SQL, puedo extraer los datos, etcétera, etcétera. La verdad es que las capacidades son bastante grandes, incluso, como os decía, también desde Visual Studio, ¿vale? Vamos a poder implementar, ¿vale? Un modelo que tengamos realizado en Visual Studio directamente contra el servicio de Power BI, ¿vale? Como decía, podemos añadir al control de código fuente, etcétera, ¿vale? La verdad es que muy, muy interesante y con muchas posibilidades, ¿vale? Lo que vamos a poder ver a través de esta nueva funcionalidad, ¿vale? Lidia, te toca. Yo creo que ya para terminar, ¿no? La última de las funcionalidades, vamos a ver si esta no me deja tan tirada, la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a ver, como os comentaba antes, se han seguido ampliando las capacidades de analítica avanzada que ya existían en Dextop desde hace tiempo, desde que incluyeron, perdón, todo el tema de R, Python, etcétera, bueno, pues ahora se ha dado un salto, ¿vale? A través de, bueno, este licenciamiento que nos permite en los data flows, ¿vale? Un artefacto que se ha visto antes, una de las funcionalidades que hemos visto antes, podremos desplegar modelos de inteligencia artificial, además, preempaquetados, ¿qué significa? Va a golpe de clic, vais a ver, vamos a implementar uno en directo si nos deja, ¿vale? Vais a ver que con tres clics podemos implementar esta serie de modelos. ¿Esto por qué es relevante? Al final, este tipo de acciones lo que nos permite es generar nuevas columnas en nuestros datasets que no disponíamos antes para incrementar nuestras capacidades analíticas, etcétera, ¿vale? No nos olvidemos que al final ese es el objetivo, generar datos nuevos en nuestra organización que no teníamos previamente, ¿vale? Además, como veis en la parte derecha pues nos da toda una visión de ese modelo que se ha desplegado, pues que performance tiene, bueno, y métricas quizá un poquito más técnicas, ¿vale? Pero que yo creo que son relativamente fáciles de leer y de interpretar, ¿vale? Para evaluar la bondad de ese modelo que nos ha generado en modo, si me permitís, caja negra. Voy a salir, voy a salir, vamos a ver cuál es mejor, aquí, bueno, vamos a ir desde cero, ¿vale? Que yo creo que va a ser lo mejor, así no tiene guardado nada. Ah, no, en tu área de trabajo no, Jorge, eso es, eso es, aquí, ¿vale? Bueno, en mi área de trabajo premium, ¿vale? no nos olvidemos de este detalle, tenemos por ejemplo un data flow, ¿vale? Tenemos varios data flows, vamos a actuar sobre uno de ellos, este de aquí, que se llama CRM y vamos a ver cómo se aparecen, aparecen nuevos iconos, ¿vale? Que no, que existían, pero no funcionan con otro tipo de licenciamiento que nos permiten sobre entidades dentro de nuestro data flow aplicar esos, esos modelos, por ejemplo, veis aquí, bueno, existen distintas formas, ¿vale? de acceder, pero una de ellas es esta de aquí, aplicar modelo de machine learning sobre mi entidad leads, entonces, ya existe uno, pero quiero enseñaros cómo crear uno nuevo, ¿vale? Sin más que darle a crear, pues me dice qué quiere predecir, cuál es el campo que quiero predecir dentro de mi entidad leads, esto no lo vamos a modificar y yo tengo un campo dentro de mi conjunto de datos que es el resultado, ¿vale? Al final, pues esto son, cada línea es una oportunidad de venta, pues que registra una serie de características del cliente, etcétera y importante, tengo de mi histórico, por supuesto, el resultado, si esa venta, pues se ha ganado o se ha perdido, entonces, eso es lo que yo voy a querer predecir. Si le damos a siguiente, lo siguiente que me dice es selecciona un modelo, ¿vale? Realmente tiene una detección automática por tipología, es decir, en el momento en el que ya hemos seleccionado la dimensión sobre la cual queremos predecir, pues ya ha visto que es una predicción binaria, ¿vale? Que es un ganado perdido y le decimos, bueno, que el que nos interesa por supuesto es el ganado, y incluso nos dice cómo queremos llamarle a las dos clases, vamos a ver ganado o perdido. Le damos a siguiente y lo siguiente que nos pregunta es, ¿vale? Y de todos los datos que tú tienes que quieres involucrar dentro del análisis y vais a ver que nos da de nuevo una sugerencia, o sea, es a golpe de clic pero nos va sugiriendo y esto es súper relevante. Previamente y en este tiempo de pensar que habéis visto ahí el dataset, bueno, tampoco es un dataset súper voluminoso pero creedme que tiene sus filas, ¿vale? Nos sugiere qué dimensiones deberíamos involucrar en el análisis. ¿Veis que incluso las que no están marcadas nos dice el motivo por el cual no las ha incluido? Oye, pues esta dimensión consideramos que tiene una correlación baja con tu variable o esta otra tiene demasiados valores distintos, etcétera. De manera que podemos o hacerle caso o si alguna de ellas nos interesa por A, por B o por C seleccionarla, ¿vale? Vamos a hacerle caso y vamos a darle a siguiente. Y para terminar nombre del modelo pues vamos a llamarle demo webinar y bueno, la descripción opcional que nos vamos a rellenar ahora y el tiempo de entrenamiento que le queremos dejar, ¿vale? Esto no significa que se pegue entrenando todo el tiempo que le indiquemos aquí, ¿vale? Que como veis está hasta 360 minutos sino que es un tiempo máximo que él toma a la hora de generar ese modelo. No nos va a dar tiempo, ¿vale? Igualmente no le voy a poner un volumen muy alto para que termine. Le voy a asignar 13 minutos. No tarda más, de hecho, es el que ya teníamos desplegado. Y ahora vamos a ver el que ya estaba entrenado, ¿vale? Para que veáis. Aunque, bueno, pues eso es un ejemplito de prueba con poco tiempo de entrenamiento, etcétera, pero, bueno, pues ya obtenemos ciertos resultados, ¿no? Y como habéis visto, yo creo que más fácil imposible. Este es el que se está entrenando, veis aquí que todavía están algunos botoncitos deshabilitados, se está actualizando, etcétera, pero este de aquí ya lo teníamos hecho previamente. Está hecho con las mismas condiciones que habéis visto ahora mismo, ¿vale? en la demo. Y vamos a ver el informe de entrenamiento, ¿vale? Que es lo que veíamos antes en la captura. A ver si lo quiere abrir. Ese informe de entrenamiento, que a veces no lo quiere abrir, lo que nos indica es la precisión que hemos obtenido, incluso nos permite modificar ciertos parámetros, que es súper interesante, ¿vale? A la hora de trabajar con el modelo. Vamos a ver. No, no. No nos lo quiere abrir. Se ha obcecado en dejarme a mi mal en esta demo, no pasa nada. Bueno, lo veíamos en la captura, ¿no? Al final, una serie de analíticas del resultado de ese modelo, cuán bueno es, qué precisión tiene, mira, ya está. Ya está, ya está, no podía ser de otra manera. Entonces, a ver si no tarda mucho en cargar. Incluso veis, realmente la aplicación del modelo es tan trivial como, de nuevo, a golpe de clic, imaginaros que al mes siguiente aparecen datos nuevos, de los cuales yo, pues dispongo de toda la información que habéis visto del cliente, toda la que hemos utilizado para entrenar, y quiero predecir ese ganado o perdido, pues aplicar el modelo sería tan fácil como a golpe de clic, ¿vale? De nuevo. Y como veis aquí, bueno, pues esta pantalla es la siguiente, ¿vale? Vemos una de las métricas clásicas de la evaluación de un modelo como es el área bajo la curva, lo que os decía, un parámetro que podemos modificar, es súper interesante porque muchas veces el trabajo de los data sciences es esto lo tienen que determinar previamente, etcétera, bueno, la matriz de confusión, de cuántos he predicho como buenos y han sido buenos, etcétera, ¿vale? Un montón de análisis que nos permiten ver la bondad del modelo, incluso la ventana que teníamos antes, ver cuál es el top de predictores, yo he metido varias columnas, varias dimensiones, pero cuáles han impactado más, en qué proporción, etcétera, por ejemplo, nos dicen que el sexo de la persona es la que más impacta, ¿vale? Y aquí vemos, ¿no? que, bueno, pues nos, nos compran más o ganamos más oportunidades cuando el cliente es de sexo masculino, esto es female, male, ¿vale? Y, bueno, realmente, a nivel de funcionalidades, esto es lo que os queríamos un poquito enseñar hoy, esperamos, vamos, podemos pasar a la presentación otra vez. esperamos, esperamos, además así, por cumplir tiempos, ¿no? Esperamos que hayáis aprendido algo durante la demo de hoy acerca del nuevo licenciamiento o incluso del licenciamiento anterior, ¿vale? Hay algunas funcionalidades que están ahí un poquito escondidas. Tenéis nuestros correos, ¿vale? Para cualquier duda, comentario, nos lo podéis lanzar directamente. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta, etcétera, ¿vale? No es más, como vamos muy, muy justos de tiempo, sino plantearla y os dejo ahí también en la pantalla, ¿no? Mis datos de contacto, los de Iván y los de Lidia para que, bueno, nos la podéis hacer llegar en cualquier momento. Espero que haya sido interesante, ¿vale? Muchas cosas que contar en poco tiempo, ¿vale? Algunas ya veis que nos han querido dejar, o han intentado que no lo han conseguido al final. Pero, bueno, simplemente, funcionales muy interesantes que amplían las capacidades que nos da Power BI y que, como decíamos, y lo veremos, van a estar al alcance de todos. Algo que ahora estaba dedicado a grandes compañías. Hoy en día vamos a poder tener todo esto que hemos visto al alcance de todo el mundo. Bueno, pues yo ya tampoco mucho más que aportar. Nada, agradeceros a todas las personas que os habéis conectado. Como bien decía Jorge, espero que lo que ellos hayamos contado haya sido novedoso. Lo cierto es que lo es, porque ya, como veis, todavía hay muchas cosas que están en preview. Y ahí es un poco el rol que nosotros nos gusta un poco ofreceros. Al final, somos una consultora referencial dentro de lo que sería Microsoft y todo lo que es el área de data y de Power BI. Por tanto, pues bueno, tenemos un poquito más a lo mejor acceso y estamos en contacto directo con ellos para poder acceder a todo este tipo de información y de novedades. Que al final, muchas veces, es complicado estar siempre a la última. Por ese aspecto, pues bueno, os animamos a que confiéis en ya no solo para hacernos las preguntas, sino para poder comentar y plantear posibilidades en esta línea. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y os esperamos en futuros webinars que haremos sobre esta temática y sobre el resto de líneas en las que entendemos que podemos contar cosas interesantes. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.